Música Entre los capturados se encuentra alias Chatarrero y alias Muelas, cabecillas del clan Usuga en el norte del departamento y quienes presuntamente desde Yarumal coordinaban el cobro de extorsiones y la ejecución de homicidios en sectores de Santa Rosa de Osos, Valdivia, Puerto Valdivia, Briseño y parte de Tarazá. Ahí se capturaron a tres de los cabecillas, a tres de las personas que aportaban dinero para ese tema que tuvimos hace unos días de la amenaza del clan Usuga en contra de la ciudadanía de Antioquia. En los operativos fue incautado material de guerra, dinero en efectivo, equipos de comunicación estupefacientes y cuadernos donde anotaban las acciones cometidas y planeadas, entre ellas la muerte de un transportador durante el paro armado. Encontramos pruebas que los vinculan con la quema de varios vehículos el 31 de marzo y el 1 de abril y también tenemos pruebas que los vinculan con el asesinato de una persona en la vía de un camionero y con otras actividades delictivas en esta zona del país. Alias Chatarrero, alias Muelas y alias Nietzsche, quien había sido capturado junto a Águila 5, cabecilla del bloque nordeste en Segovia, eran buscados con circular a sur de la Interpol al estar vinculados con carteles mexicanos para el tráfico de cocaína.